¿Qué es la entidad de microfinanzas? ¿Qué es la entidad de microfinanzas? En nuestro cumpleaños estamos contabilizando un millón de microempresarios atendidos por Bancamía. Este es un mercado del microfinanciero en Colombia que surgió hace más de 30 años con ONGs, como lo expliqué hace un momento, que llegaron a un nivel de tamaño que no les permitía crecer. Y la principal razón tiene que ver con cómo fondear una operación que empezaba a tener mucho más impacto en el país, que empezaba a ganar números de clientes. Y es ahí cuando se toma la decisión de que la única forma de que se le podía dar un tamaño mucho mayor y, digamos, tenemos acorde con el reto que tenía el país en ese momento, que era formalizarse. Y así fue. Nosotros nos formalizamos, fusión de dos ONGs, Corporación Mundial de la Mujer Colombia, Corporación Mundial de la Mujer Medellín y la Fundación de Microfinanzas BBVA, que trajo toda esa expertise de la banca y la puso al servicio de esta nueva entidad microfinanciera. Y a partir de ahí surge todo este fenómeno en Colombia, en donde luego vinieron otras entidades competidoras que también dieron el paso y se habían formalizado. Ya somos cuatro o cinco entidades microfinancieras formales y sostenibles en Colombia. Tal vez lo primero que hay que decir es que las microfinanzas son un modelo distinto al de la banca tradicional. Es un modelo en el que el cliente no viene a la oficina. Es la oficina o nuestra entidad la que va hasta donde el cliente ejerce su actividad productiva. Y esa es una diferencia muy importante. Porque nosotros llegamos a zonas en donde la banca tradicional usualmente nunca llegó. Zonas rurales, zonas rurales dispersas. Banca Mía en concreto atiende 950 municipios del país, un poco un número cercano al 85% de todo el territorio nacional, con una metodología que implica que desde nuestras 199 oficinas, que tenemos a lo largo y ancho de todo el país, hacemos desplazamientos hasta donde los clientes desarrollan sus actividades y allí les atendemos. Entonces es un modelo distinto, es un modelo que le hace más fácil el acceso a personas que están excluidas no solo por su condición económica, sino también por su ubicación geográfica. Y estamos llegando hasta esas zonas y ese modelo es lo que hace distinta a las microfinanzas y distinto el concepto de acceso a los productos y servicios financieros para unas personas que desarrollan actividades productivas, pero que anteriormente estaban marginadas del acceso a los servicios de la banca tradicional. Pues la regulación es la misma, tal vez has tocado un punto que es muy relevante y es que para una entidad pequeña, como somos nosotros en términos del tamaño de la inversión crediticia, en términos de las utilidades que genera una entidad como la nuestra, dado los altísimos costos operativos que conlleva prestar el servicio que describí hace un momento, pues es costoso dar el paso a ser una entidad regulada. La regulación es la misma para los bancos grandes de este país que para una entidad más pequeña como la nuestra. Y entonces eso implica unos costos también bastante importantes que tenemos que asumir, pero la tranquilidad que damos es que la regulación no es gradual, no es menos para las entidades microfinancieras reguladas que para las entidades financieras formales y de tradición aquí en Colombia. Decirte, como un tema muy relevante, que nuestra aproximación al cliente empieza desde el mismo momento en que lo conocemos por primera vez. En ese momento, el inicio de nuestra relación es a través de un curso de educación financiera. Nosotros le explicamos muy bien al cliente lo que implica el buen manejo de su historia de crédito. Le explicamos también por qué es importante ahorrar. Le explicamos por qué es importante protegerse él y su patrimonio. Y luego eso lo acompañamos de los productos asociados. Luego ahí sí le ofrecemos un crédito, le ofrecemos un producto de ahorro, de ahorro programado, o le ofrecemos los productos de seguro. Entonces, detrás de esto hay un acompañamiento integral al cliente para que cuando él tenga una dificultad sea consciente de lo que implica no cumplir con sus obligaciones o con las obligaciones de crédito que tenía. Pero también es verdad que son personas que son más vulnerables, que suelen ser muy vulnerables en sus actividades y para ellos tenemos toda una serie de productos de normalización en donde le damos la mano para que ponga al día sus créditos a lo largo del tiempo. Y también hay una característica muy especial de estos clientes y es que estos clientes son ellos mismos su negocio. Ellos atienden su negocio, ellos atienden su unidad agrícola y cuando ellos se enferman, por ejemplo, pues esa es una dificultad que hace que necesariamente incumplan con eso y tengan que escoger entre pagar el crédito o comer o cuando tienen una dificultad con un hijo. Entonces, por eso es importante los temas de seguro, por eso es importante los temas de normalización y por eso es importante reconocer que esa vulnerabilidad existe y acompañar al cliente en el momento justo. Tal vez la primera parte de la respuesta que quisiera darte es ¿cuál es nuestra apuesta tecnológica para llegar a esos clientes, para ser más accesible para estos clientes que hemos descrito de las microfinanzas, que están ubicados en esas zonas que también hemos descrito, en las zonas rurales, las rurales dispersas, cómo hacer accesibles de una manera más sencilla los productos y servicios financieros. Y nosotros hemos hecho grandes inversiones para poder llevarle el banco hasta su casa. Esa es nuestra apuesta. Nuestros ejecutivos de desarrollo productivo, que son las personas que trabajan en el campo con ellos, van con un tablet en donde la mayoría de los procesos del banco los pueden hacer delante del cliente. Y eso garantiza que es un proceso más eficiente para el banco y es un proceso más eficiente para el cliente, en la medida en que ya no tiene que hacer desplazamientos largos que le cuestan dinero para relacionarse con el banco. Y esa es nuestra primera apuesta y sería la primera parte de la respuesta. Y la segunda parte es que evidentemente estamos hablando de personas vulnerables desde el punto de vista de los ingresos, vulnerables desde el punto de vista de la educación y por poner una cifra, el 55% de los clientes de Banca Mía a lo sumo tienen educación primaria. Son personas que tienen un nivel de vulnerabilidad académica y de educación financiera que es muy alto. Por tanto, el que lleguen entidades financieras o no financieras, o fintech en este caso, que no tengan la vocación de desarrollo productivo de estas personas puede ser muy peligroso a largo plazo porque pueden acceder al crédito y luego a largo plazo pueden generar sobreendeudamiento porque no están reconociendo las realidades de esos clientes, porque no le conocen con tanto esmero como hacemos nosotros y porque no le están dando la información necesaria para que tome una buena decisión. Nos preocupan las fintech por el efecto que puedan generar en términos de incluir para luego excluir. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!